¿Cómo estás hoy? Bien, 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 volviendo de a poco a la normalidad, entre comillas. A mí me dieron de alta el jueves 27 de mayo. Volví a mi casa después de 73 días, de los cuales 23 días fueron de internación en el Hospital Cuyen. Y 50 días estuve rehabilitándome en una clínica en San Jerónimo Sur. Y empecé el día lunes, continué, mejor dicho, con una rehabilitación ya ambulatoria para, bueno, recuperar lo que todavía me falta, que es el brazo izquierdo. Yo perdí 18 kilos, de los cuales mucho, obviamente, fue masa muscular. Salí del Cuyen con la tracheotomía, con una sonda nasogástrica para poder comer y que me pasen alimento. Esto es básicamente porque cuando te hacen la intubación mala, la tracheotomía, no se puede comer ni ingerir bebidas líquidos por el riesgo a broncoaspirarte. El primer impacto fue cuando en el Cuyen me confirmaron que tenía la neumonía. Yo empecé con los síntomas el 10 de marzo, con mucha fiebre. El 11 ya era positivo por el hisopado, el 11 a la tardecita. Y el 16 me tuvieron internet porque saturaba bajo y ahí me confirmaron que tenía la neumonía. Después me fui preocupando un poquito más cuando me iban pasando las mascarillas de oxígeno. Primero es lo que se llama comúnmente la bigotera, después pasé por tres máscaras hasta llegar a la máscara que es como un casco. Y ahí ya no recuerdo más, pero la dimensión de llegar con una tracheotomía, con una sonda nasogástrica, no mover las piernas, no mover los brazos, recién la tomé cuando llegué a prepa porque entre el 2 y el 7 yo estuve en terapia común, en el Cuyen, y ahí no dimensioné ni siquiera que tenía la tracheo. Sí sabía que no podía hablar, pero no sabía por qué. ¿Qué significa hoy para vos, después de todo esto, la palabra COVID? Responsabilidad sobre todas las cosas. Que hagamos lo imposible para mantener la distancia, que tratemos de no estar en reuniones sociales, eso es lo que contagia. Me representa que tenemos que tener empatía y que, sobre todo con los verdaderos héroes de la pandemia, que son los médicos, el personal de salud en general y hasta el personal de limpieza que pone el cuerpo por nosotros. Y sí repudio absolutamente a los imbéciles que niegan la pandemia, que discuten el uso de barbijo, que discuten la efectividad de las vacunas, que discuten los métodos que se utilizan para los tratamientos médicos. Yo los repudio y creo que el Estado tiene que tener una mano muy dura contra esas personas, porque atentan contra la salud pública, contra el interés general. Yo soy un agradecido de poder estar vivo. Y es la primera vez que yo estoy debatiéndome entre la vida y la muerte. Por lo tanto, digo, tiene que haber un parate y por lo menos reflexionar y preguntarse algunas cosas. Así que, por lo pronto es eso. Mi gran deuda conmigo mismo, con las personas que me quieren, con la familia, con los amigos, es cómo hago para disfrutar del tiempo libre y del ocio con mejor calidad. Ni siquiera estoy hablando de tiempo, porque eso va variando de acuerdo a los momentos que atravesamos en nuestra vida, pero sí mejorar la calidad. Yo siento que muchas cosas las hice en forma mecánica y que no lo disfrutaba plenamente como hay que disfrutar.